Saludosito, saludito a la buena, a la raza que anda tomando, que anda pisteando Y ya están orientados allá por mi compa, están orientados a Masezio viejo Pálese por acá, saludito, saludito a la hermana Arriba, 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 allá vamos a ver, usted es el pisteando viejo Y cada uno, así se dice, señor Empezó a caer en la sierra El vuelo de la Alacá Más información www.masezio.com 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Están bajo tierra, por ser que han presionado Gracias. Un día de suerte, un día de mi amor, que me encanta Eres un hermosa, un día de mi amor Eres un hermosa, un amor, amiguito Echemos las caras, un día de mi amor Eres un hermosa, 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 un día de mi amor ahora es mi salud vamos a ver y 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